¿Qué es CSFOR? CSFOR es una fundación cuyo objeto es promocionar y potenciar todo el sector forestal, desde la industria, los productos maderables, los productos no maderables, todo lo que está unido al sector forestal. Yo soy José Luis Villanueva, soy ingeniero de montes, jefe de proyectos dentro del área de industria y construcción con madera de CSFOR. Bueno, CSFOR participamos en el proyecto SICCA como coordinadores técnicos, entonces aquí tenemos un papel de coordinar al resto de los socios en toda la parte técnica, tenemos que hacer reuniones, vamos organizando los trabajos y conjuntamente con todos los socios vamos planificando las tareas y vamos organizando los plazos y las tareas para que todo salga como está estipulado en la memoria. En cuanto a la coordinación de comunicación, pues un poco parecido, nos encargamos un poco de coordinar al resto de los socios en cuanto a acciones de comunicación, redes sociales, la web, jornada técnica que hemos tenido hace poco, video guías, etc. Y en cuanto a la parte técnica, nosotros fundamentalmente entramos en la parte de la clasificación mecánica, de realizar la primera clasificación mecánica de pino marítimo. Ya hemos recibido el material que hemos estado trabajando en Espopino dentro del proyecto del grupo operativo SICCA. Una de las claves del proyecto CIMA dentro del grupo operativo es la trazabilidad. Entonces, como podéis ver, cada una de las piezas que nos ha llegado de Espopino tiene una serie de números, un código que nos da mucha información. En este caso, el primer número, el 31, nos indica la parcela de la que venía la madera. El segundo número, el 9, nos indica el número de árbol dentro de esa parcela, el árbol número 9. El tercer número, el 2, nos indica qué troza en altura era de esa parcela. O sea, la primera troza sería la basal, la de más abajo y la segunda sería la siguiente en altura. Y por último, el último número, el 1, nos indica qué número de pieza dentro de esa troza ha salido. Entonces, este código nos da muchísima información y nos marca toda la trazabilidad del tablón, en este caso. En España ya existe una clasificación visual para madera estructural, que viene definida en la norma 1.56-544, pero no existe una clasificación mecánica. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es desarrollar la primera clasificación mecánica para pino marítimo. Cualquier madera que se coloca en una estructura, por normativa, tiene la obligación de llevar el marcado CE. Eso quiere decir que tiene que tener determinada su resistencia, su elasticidad y su clase resistente. Por eso está aquí, rastrelada, perdiendo humedad poco a poco para que podamos hacer el ensayo. Este proceso es importante porque va a permitir a las industrias tener una herramienta para luego poder certificar la resistencia de su madera. Si nosotros una pieza normalmente la íbamos a clasificar con una clasificación visual en C18, que sería la resistencia de la pieza, quizás con una clasificación mecánica la podamos clasificar como una C24 o una C27. Empezamos el proceso con una de las vigas y lo primero que hacemos es espesarla. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es el ensayo de frecuencia de vibración, que lo hacemos con MPG. Lo que está haciendo es golpear la pieza en la testa y lo que la máquina nos va a medir es la frecuencia de vibración de la madera. A mayor frecuencia, mayor suele ser la calidad y también la frecuencia nos va a predecir si hay singularidades, nudos, desviación de fibra en la pieza y eso también está muy relacionado con la calidad de la madera. El equipo que hemos utilizado anteriormente es el MTG de la casa Bruguis y el que vamos a utilizar ahora es el Viscan de la casa Microtec. Los dos nos miden la frecuencia. La diferencia es que el de Bruguis nos mide con un acelerómetro de contacto y el de Microtec nos mide con un sensor láser. Entonces el sensor nos detecta la frecuencia y podemos analizarla aquí en el ordenador. El objeto de nuestro trabajo es hacer clasificación mecánica. Pero bueno, ya que vamos a romper las piezas, también medimos una serie de parámetros visuales para tener esa información y poder comparar un poquito con los resultados que nos hagan con la clasificación mecánica. Para ello, pues medimos algunas singularidades de la madera, como el diámetro del nudo en canto, el diámetro del nudo en cara, desviación de la fibra, crecimientos de anillos. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la última fase del proceso de clasificación mecánica. El ensayo normalizado a flexión nos indica que se realiza con dos puntos de carga y dos puntos de apoyo, dejando tres tercios exactamente iguales. Y a la vez también vamos a poner tres sensores que nos van a permitir medir la deformación que tiene la pieza. La carga de rotura, la carga máxima en la que ha roto la pieza, que son 5.214 kilos. Y aquí vemos un poco las gráficas que ha habido de los diferentes sensores de fuerza de deformación. Fundamentalmente las que nos han medido el módulo de elasticidad local. Todos estos datos luego van a ser exportados a un estel, van a ser tratados y de ahí vamos a sacar todos los parámetros que necesitamos para hacer los ajustes. Hemos trabajado de momento unas 400 piezas, pero la idea es romper entre 500 y 550. Una vez que está la pieza rota, sacamos una rodaja con motosierra de 7 centímetros y esa la vamos a utilizar para determinar la densidad real y la humedad de la pieza. Por diferencia de peso húmedo más peso seco, vamos a obtener la humedad real de la pieza. Por último, decir que con todos estos procesos nosotros conseguimos unos parámetros que van a permitir clasificar a las industrias la madera estructuralmente. Y todo eso nos lo tiene que aprobar el Comité de Normalización Europeo. Eso va a permitir a las industrias dar un paso en tecnificación. Va a poder desarrollar un poco de producto tecnológico en madera estructural. ¿Ese producto cuál puede ser? Pues puede ser madera laminada encolada, puede ser tablero contralaminado, puede ser KVH, podemos hacer finger en longitud. Gracias al proyecto SICCA hemos conseguido unos desarrollos que van a permitir al pino marítimo estar como referencia a nivel nacional.